La prensa mundial vaticinó a la selección peruana humillada en la Copa América. La bicolor será un fracaso en la competición continental, afirman especialistas. Así iniciamos con un nuevo informe futbolero el día de hoy. Gol Viral te da la bienvenida a un nuevo video. El último martes 11 de junio se conoció que Renato Tapia no viajó con la selección peruana a Estados Unidos para disputar el último amistoso ante El Salvador previo al inicio de la Copa América 2024. El volante nacional emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en donde explicó el motivo de su decisión. Un día después, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, dio a conocer la versión oficial y aseguró que desde el lado del ente que dirige le ofrecieron un tipo de seguro, el cual no terminó de convencer a Tapia. Finalmente, el DT de la bicolor, Jorge Fosati, reveló haber tenido una charla con el jugador con la intención de hacerlo cambiar de opción, sin embargo esto no sucedió. En ese sentido, el periodista Diego Rebagliati no dudó en apuntar contra el presidente de la FPF por la forma en que se manejó la situación y que en ningún momento debieron verse involucrados el futbolista y el entrenador. Durante la última edición del programa deportivo Al Ángulo, el comentarista deportivo aprovechó en enumerar los hechos de manera cronológica, por lo que empezó criticando a los representantes del mediocampista. «Está todo mal, todo está al revés. La gente que trabaja con Tapia, no Tapia, tendría que haber planteado esta situación mucho antes, no el 3 de junio. Esta es una situación que se conoce hace mucho tiempo, principalmente es error de todos ellos», sostuvo en un inicio. Asimismo, agregó que es muy fácil lavarse las manos y tirarle la responsabilidad a Fosati de que el domingo en la noche tenga que sentarse con Tapia a convencerlo de que viaje y que finalmente la decisión de un tema administrativo pase por el entrenador y el futbolista. Controversia entre Renato Tapia y FPF posterior a ello, el exfutbolista arremetió contra el equipo de trabajo del máximo ente regulador del fútbol peruano, ya que hasta el momento ninguno ha salido a pronunciarse sobre el tema. «¿Dónde está el liderazgo de la presidencia de la Federación de la gerencia de Juan Carlos Oblitas y de Carlos Navarro? Parece que todos estuvieran pintados, la pelota se la tiraron a Fosati como diciéndole «Arregla este lío que nosotros no podemos hacerlo», expresó. Además, hizo énfasis en la labor de Lozano. «Si no eres capaz de convencer al jugador de que es simplemente un tema administrativo y de días, es que no te creen. Y si no te creen los futbolistas que te van a representar, tienes un problema muy complicado y estás pintado en la pared. Si Lozano no fue capaz de convencer a Tapia de que el seguro lo iba a conseguir, es porque no le creen nada. Entonces eso ya no es un tema menor y tengas que recurrir al técnico para que esté conversando horas con un jugador sobre un seguro», añadió. Tapia firme en su decisión. Con respecto a la charla que sostuvieron Jorge Fosati y Renato Tapia, Rebagliati dijo lo siguiente. Fosati se encontró con un jugador firme, que probablemente va a firmar el contrato más importante de su carrera, que sintió que lo pusieron contra la pared. Sus representantes tuvieron que haberse sentado con el señor Lozano, porque ha sido una barbaridad que Fosati y el mismo Tapia hayan tenido que discutir sobre el tema. «Qué fácil es lavarse las manos y luego ser los primeros en querer cobrar las comisiones y los sueldos, pero a la hora de asumir su función y hacer su trabajo no había nadie». Sentenció. «Porque está todo mal. Está todo mal. Esto está al revés. Voy a empezar cronológicamente. La gente que trabaja con Tapia, no Tapia, tendría que haber planteado esto mucho antes. No el 3 de junio. Esta es una situación que se conoce hace mucho tiempo. Que Renato termine el contrato el 30 de junio, que hay dos amistosos, se sabe desde el mes de abril, confirmados, que va a haber una Copa América, que se va a dar esta situación, que Renato va a quedar libre, lo sabe, lo ha dicho el gerente del Celta, lo conoce todo el mundo. Por lo tanto, plantear esta situación el 3 de junio es un error desde el lado del equipo, ni siquiera de Renato, por eso tiene que preocupar con jugar, del equipo que trabaja con Tapia. Esta situación debió conversarse con la federación en marzo, abril, y tener más tiempo. Ese es el error que yo veo del lado de ellos. Ahora vamos al lado de la federación. Es muy fácil lavarse las manos y tirarle la responsabilidad a Fossati de que el domingo en la noche, porque lo ha contado hoy día Fossati, hay que escuchar las declaraciones, que el domingo en la noche Fossati tenga que sentarse con Tapia a convencerlo de que viaje. Y que finalmente la decisión de un tema administrativo pase por el entrenador y el futbolista. ¿Dónde está el liderazgo de la presidencia de la federación, de la gerencia de Juan Carlos Oblitas, de la gerencia de Franco Navarro? Están pintados en la pared. La pelota se la tiraron a Fossati y dijeron, arregla este lío que nosotros no lo podemos arreglar. Porque hay dos caminos, como decía Pedro, o lo puedes conseguir o no lo puedes conseguir. Y si lo puedes conseguir y no eres capaz de convencer al jugador de que es simplemente un tema administrativo y de días, es que no te creen. Y si no te creen los futbolistas tienes un problema muy complicado. Porque si no te creen los jugadores que te van a representar, estás pintado en la pared. Si no fue capaz Lozano de convencer a Tapia de que el seguro lo iba a conseguir, es porque no le creen nada. Entonces ya no es un tema menor que no puedas convencer a un futbolista. Y tengas que recurrir al técnico para que el técnico esté horas conversando con el jugador cuando el técnico tendría que hablar con el jugador solamente de cuestiones técnico-tácticas, motivacionales, pero no de un seguro. Y Fosati se encuentra con un jugador firme que va a firmar el contrato más importante de su carrera, probablemente el último contrato importante, que lo ponen contra la pared. Al final el que tiene que decir si va a viajar es Renato. Cuando la pelota no tendría que manejar, esa situación no la tendría que manejar Renato. Para eso tiene representantes que lo representan desde los 15 años, que se tenían que haber sentado con el señor Lozano a arreglar una situación que no tiene que terminar en el jugador y el técnico. Es una barbaridad que termine en Fosati y Tapia decidiendo esto. Cuando esos son temas administrativos, para eso hay gerentes, para eso les pagan un montón de plata a los gerentes. Para eso el presidente de la federación tiene la responsabilidad que tiene. Y para eso los representantes ganan la plata que ganan. Para evitarle al jugador estos malos ratos, estos problemas. Pero no, resulta que Fosati y Tapia decidieron el domingo en la noche. Facilito, me lavo las manos. A la hora de cobrar la comisión y a la hora de cobrar los sueldos estamos todos primeros. Pero a la hora de asumir tu función y hacer tu trabajo no había nadie el domingo en la noche. De hecho, Lozano dijo que él había de que fue Renato el que habló con él el 3 de junio. Eso lo tendría que haber manejado la gente que trabaja. Hay un equipo de trabajo. Hay una empresa. Una empresa que se llama Grefg que lo representa Tapia. Eso lo tendrían que haber planteado en abril. Mucho antes. Mucho antes de llegar a esta situación. Entonces, yo lamento que haya llegado a esta situación no solamente por cómo se han dado las cosas, que finalmente terminamos jugando la Copa América con un jugador menos cuando no nos sobra nada. Esto me hace acordar a la época que Balán González renunció a la selección con Kompany o a los problemas del golf los incas y ya sabemos cómo terminaron esas selecciones. Eliminadas con miles de problemas porque este es un problema y después viene otro y después viene otro y después viene otro. En ese caso, en realidad, Kompany lo echó, pero bueno. Pero la noticia estaba más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Entonces, a lo que voy con esto es que lo que a mí más me preocupa es que Fossati no ha podido convencer al jugador. Y empiezo a encontrar varias señales de frustración en Fossati de no poder convencer a los jugadores de determinadas cosas. Y lo primero que dijo Fossati es yo los tengo que convencer. Porque si yo no los convenzo, para eso tengo que estar yo convencido y ahí es donde él habla de su sistema y todo eso. Si yo no los convenzo va a ser imposible. Esta Copa América viene durísima. Chile viene bien, Canadá no es un buen equipo, pero por encima de todo nosotros venimos mal. Nosotros venimos muy mal. Y la Copa América siempre la entendimos como el momento para recuperarnos. Pero con todos. Y fuera nuestro grupo viene en selecciones. Y no metiéndonos autogoles nosotros mismos. Pero lo que viene en septiembre es mucho más complicado. Porque es Colombia en Lima en octubre Uruguay en Lima y Chile en Lima. Colombia es un equipazo, Uruguay es el mejor equipo de la eliminatoria y bueno, te la doy que a Chile normalmente le ganamos en Lima. Pero de visitante tenemos que ir a Ecuador, tenemos que ir a Brasil y tenemos que ir a Argentina. Por lo tanto, no sería extraño que en términos normales terminemos en septiembre haciendo tres, cuatro o cinco puntos. más los dos que tenemos más los dos que tenemos te doy cinco, siete. ¿Cuántos va a tener el séptimo? El séptimo, no estoy hablando del quinto, el sexto. ¿Cuántos va a tener en noviembre? ¿Cuántos tiene ahorita? Ya tiene eso, más o menos. Ya estamos más o menos. Tiene ahorita. Tiene cuatro o cinco. Que tenga doce. Vamos a entrar a la recta final, seis puntos abajo para jugar los últimos seis partidos. ¿Cómo se va a sostener eso? ¿Cómo va a sostenerse el proceso de la selección cuando es un problema tras otro problema tras otro problema y nadie sale a dar la cara y a explicar las cosas como son? Es desolador. Yo cada vez encuentro menos razones para ser optimista. Ojalá me recontre, equivoque y el equipo le gane a Chile y seamos un festival de fútbol, pero la cosa la veo de mal en peor. Bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y suscribirte. Comenta tu opinión en la cajita de abajo y nos vemos muy pronto, mis cracks futboleros.